Yo tengo una cabaleta. ¡Bien! ¡The majority! ¡G__! ¡G__! ¡Gad! ¡G__! ¡G__! ¡G__Kerr油! ¡Aguanta, déjame dar! ¡Pero, al revés! ¡Fuera, fuera! ¡Qué, qué, qué! ¡Chirín va a ir! ¡Busto! ¡Bajo, bajo, pajo! ¡Bajo, bajo, pajo! ¡Bajo, bajo! ¡Está más te claro! ¡Tenemos muchos amigos! ¡Lo entendieron! ¡Lo entendieron, lo chica... ¡Los! ¡Bajo, pajo, pajo! ¡Girín, gií! ¡Girín, gií! ¡Que diguera! ¡Grrrín! ¡Grrrín! ¡Gol!